Gracias Pati, así es, ya estoy de vuelta con ustedes aquí en Telediario Matutino con toda la información meteorológica para esta semana que vamos iniciando donde se mantiene el ambiente matutino frío debido al frente frío número 16 de este temporal que se va a desplazar por el norte, noroeste, descenso de temperaturas en toda la República Mexicana, así como la segunda tormenta invernal de este temporal que continúa desplazándose por el noroeste, interacciona en estos sistemas originando rachas de viento muy muy fuertes sobre todo en regiones del norte, del centro, recuerde salir bien abrigado de casa a primeras horas del día, valores de un solo dígito en gran parte del territorio nacional y al finalizar la jornada también desciende la temperatura, tómelo en cuenta en sus planes y va a salir, posadas, reuniones, fiestas por la noche, recuerde cargar con un suéter ya que también se esperan estas rachas de viento fuerte, las precipitaciones al igual que la nubosidad escasa en el territorio mexicano pero se mantiene el ambiente frío y por la tarde recuperamos este ambiente caluroso que hemos estado experimentando en la Perla Tapatía, para esta jornada de lunes 8 grados la temperatura inicial, la máxima alcanza hasta 28, el cielo se mantiene parcialmente soleado y las precipitaciones quedan descartadas para estos próximos días, martes, miércoles y jueves condiciones similares, 7 grados la temperatura inicial, la máxima alcanza hasta 27 y el cielo se mantiene soleado, por la tarde ambiente cálido a caluroso, recuerde hidratarse bien y protegerse de los rayos del sol ya que se va a mantener este contraste de temperaturas, en otros puntos de la región como es el caso de Tepatitlán para este inicio de semana se mantienen mínimas de un solo dígito 5 grados, mañanas heladas acompañadas de rachas de viento fuerte, la máxima alcanza hasta 24 para este lunes y el cielo se mantiene despejado los próximos 3 días, en Puerto Vallarta mañanas cálidas, no tan frías, el panorama es distinto, 14 con 27 la temperatura máxima y el cielo se mantiene soleado esta semana en Puerto Vallarta, recuerde hidratarse bien y aplicar protector solar sobre todo si pasa el día en la playa, hasta que la información del pronóstico del tiempo sigan teniendo excelente inicio de semana y continuamos con más aquí en Telediario Matutino.